Amigas y amigos, como ustedes saben, estamos viviendo días muy difíciles para el país. Días muy negros, días donde la República está en vilo. Enfrente, en el gobierno, encabezados por Andrés Manuel López Obrador y por Claudio Seinbaum, estamos viviendo una embestida que pone en riesgo, en profundo riesgo, nuestra democracia, la Constitución y la justicia en México. Están intentando por todos los medios imponer un modelo que les permita tener todo el control de la República. Lo hacen sin tener mayoría en la ciudadanía, puesto que tienen solamente el 54% de la votación de un 60% de los ciudadanos que votaron, o sea, el 38% del electorado. Pero con eso se sienten dueños del país, se sienten que ellos hablan a nombre de todo el pueblo y nos quieren hacer creer que eso es así. Estamos regresando a tiempos de López de Santana, de López Portillo, en los tiempos de López Obrador. Por esa razón y con mucho gusto puedo decir que estamos teniendo hoy tiempos también de resistencia. Los jóvenes, los trabajadores del Poder Judicial, sus jueces, sus ministros, están dando la batalla. Y debemos, los que somos de la sociedad civil, acompañarlos. Hay que resistir esta embestida. Y el día de hoy logramos, o se logró, que los partidos políticos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y sus senadores hayan reafirmado los 43 legisladores que van a votar en contra de la reforma que quiere destruir al Poder Judicial. Que estos 43 senadores lo hayan hecho de manera tan digna no tiene otra cosa que corresponder de nuestra parte más que un agradecimiento, porque no están votando por un interés particular. Están votando por la patria. Están votando por nuestra democracia. Pero no basta que ellos lo hayan hecho ya. Necesitan respaldo porque viene la peor embestida. López Obrador, lo he dicho muchas veces, aún no vemos al peor López Obrador. Va a ir con todo. Los va a hostigar. Los va a tratar de comprar. Los va a tratar de coaccionar. Los va a amenazar. Les va a sacar juicios con o sin razón. Va a intentar imponerse Andrés Manuel y nunca se da para atrás. Andrés Manuel va a ejercer una enorme presión sobre estos 43 personas, hombres y mujeres que de manera digna están hoy resistiendo esta embestida. Necesitan nuestro apoyo. Necesitan que sepan que millones de mexicanos estamos detrás de ellos. Por eso, la movilización del próximo domingo 8 de septiembre del ángel de la independencia al Senado de la República debe de ser, sí, para defender la República, efectivamente, para defender la democracia, para defender la justicia, pero ahora también para manifestarles un claro respaldo a estas 43 personas. que sepan que no están solos, que los vamos a respaldar, que estamos todos defendiendo a nuestro país detrás de ellos y que se los vamos a agradecer. Si el próximo martes, cuando se vote, los 43 se mantienen firmes y dignos, van ellos a pasar a la historia. Se los digo con sinceridad. van a pasar a la historia como gente demócrata, como gente que no sucumbió a las amenazas o al dinero y que respaldaron a nuestro país. Por eso, los queremos invitar para que no falten el próximo domingo, para que nos miremos a las 11 de la mañana, más bien 10 y media para que estemos a tiempo y salgamos a las 11 de la mañana. ¿Quiénes irán adelante de la marcha? Pues los trabajadores del Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los estudiantes. En el Frente Cívico Nacional, como siempre, no nos importa marchar atrás. Vamos a caminar al final de esos contingentes porque no nos interesa ser protagonistas. Nos interesa defender nuestro país. Nadie de nosotros va a estar en el templete. ¿A quién está proponiendo esta organización ciudadana y otras organizaciones hermanas? Al ministro José Ramón Cosío. Un hombre respetable. Un hombre que es intachable. El exministro va a ser el vocero de los ciudadanos, de las organizaciones, como el Frente Cívico Nacional. Y él va a ser el planteamiento central. ¿Quién más va a ser orador? Seguramente habrá alguien a nombre de los estudiantes, de los jueces, de los trabajadores. De nuestra parte, vamos a aportar. Vamos a poner nuestro grano de arena. Le agradecemos al exministro que haya aceptado ser el orador. Y les agradecemos profundamente a los estudiantes, a los jueces, a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El ejemplo que nos están dando. Son aire fresco para la democracia. Y también tenemos que agradecerle con todo el corazón a los senadores que se están quedando del lado correcto de la historia. Y tenemos que agradecerlo. Y no podemos regatear que el PRI, el PAN y el MC, en esta batalla, están del lado correcto. Amigas y amigos, no los dejemos solos. Vamos el domingo. Vamos a participar en esta movilización. Y ahí los esperamos. El Frente Cívico Nacional no va a fallar a esta cita con la historia. Vamos a participar en esta movilización. Vamos a participar en esta movilización.